Hoy es el día de mi cumpleaños y bueno, aprovechamos para hacer este vídeo. Lo primero, muchísimas gracias por todas vuestras felicitaciones tan bonitas y esas muestras de cariño tan maravillosas que me estáis enviando desde todos los lugares. Y pues aprovecho hoy también para enseñaros un regalo que me tocó en el sorteo que hizo la mamá de Ana en su canal, María, que tuve la suerte de que me tocara y tuve doble suerte porque vino aquí a Sevilla a traérmelo y así la conocí. María es una mujer maravillosa, súper linda y bueno, aparte de lo que me tocó en el sorteo, pues me trajo una cajita con cositas que la voy a abrir aquí con vosotros y con vosotras hoy. Entonces, pues, qué mejor manera que aprovechar el día del cumpleaños. Así que vamos y te lo enseño. Como ya os he comentado, me tocó el sorteo del canal de la mamá de Ana. Lo primero fue este sello tan bonito. Son sellos y esta carpeta de embossing, que además a mí me vienen muy muy bien para el bullet journal. O sea, lo voy a utilizar muchísimo porque yo esto lo utilizo y me parecen geniales estos sellos. O sea, que esto es perfecto. Luego, sí que es verdad que está desembalado porque he tenido un problema con el vídeo. Entonces, os voy a enseñar ya abierto, ¿vale? Mirad, me tocó también esto, que es para hacer cajas sorpresas, ¿vale? Además vienen distintas tallas para hacerla más grande o más pequeña. No sé bien cómo funciona, pero este es el resultado. Tengo que ver bien cómo funciona, pero me parece una pasada y además preciosísimo. O sea, que esto lo voy a sacar bastante partido. Me leeré bien las instrucciones, pero súper bien. A ver, y luego el regalo estrella fue esta troqueladora grande. O sea, una pasada, fijaros, de tamaño enorme. Que para mí es el regalo estrella porque yo no tengo troqueladora grande. Yo tengo la troqueladora pequeñita, esta. Y claro, cuando me compro juegos de troqueles, pues la troqueladora pequeña no entra en todos. Y al final los grandes los tengo que regalar o ahí los tengo sin utilizar. Y fijaros qué troqueladora más bonita, sobre todo práctica. Mirad, porque es plegable. Se abre y viene con sus carpetas. O sea, qué pasada. Viene con sus carpetas de embossing para troquelar. Y bueno, tengo que ver bien cómo funciona. Pero bueno, que me parece una pasada porque al ser plegable es muy práctica. Se guarda y no ocupa absolutamente nada. Pero es muy robusto. O sea, me parece genial. Y súper regalo. O sea, es María, es que es una máquina. Encima me lo trajo a Sevilla. O sea, ya no más. Y bueno, como os decía, como yo no tengo troqueladora grande, pues este regalo me viene de perlas. Así que este era el regalo del sorteo. María, millón de gracias. Que por supuesto ahí te dejo el canal suyo de la mamá de Ana para que os suscribáis. Porque hace unas cosas maravillosas. Además trabaja muy muy bien María. ¿Vale? Bueno, y encima, pues tuvo el detallazo de traerme una cajita con regalitos. ¿Vale? Así que la voy a abrir aquí con vosotros. Y digo, bueno, qué mejor día que el de mi cumpleaños para abrir la cajita. ¿Vale? Os la voy a enseñar. Viene súper bonita. Algunas cosas, como ya os he dicho, las he abierto sin querer. Vamos, no sin querer, sino porque no iba al audio del vídeo. Entonces, lo he intentado dejar exactamente igual porque es que viene todo tan bonito. Mirad cómo viene, ¿eh? Nada más que el papel ya enamora. A ver, aquí jaboncitos. Ella también hace jaboncitos. Si viese cómo huele. Este es un jabón de chía. Huele súper bien. Además me tiene que explicar bien cómo utilizarlos y para qué. Este otro jaboncito. Mirad qué pasada. Es que esta mujer sabe de todo. Es que sabe de todo. Y esto sí que me dijo que era miel. Que esto es miel natural. Como ella sabe que me gustan mucho las cositas naturales. Pues me dijo, Elena, esta miel es fantástica. Digo, ya puedes utilizarla. Ahora con las infusiones, ¿verdad? De invierno, genial. Bueno, mirad qué bonito viene todo. Y os voy a enseñar las maravillas que vienen dentro. Fijaros este juego de plumas. Viene la pluma con distintos grosores. Yo nunca he utilizado la pluma para hacer lettering, por ejemplo. O sea que esto me viene de perlas para por lo menos empezar a aprender. Me ha encantado. De verdad, María, que has dado en el clavo. A ver. Fijaros qué maravillas. Son sacapuntas. Madre mía, sacapuntas. Fijaros. Y además yo utilizo mucho los lápices. O sea que le voy a dar uso seguro. Este de buito y este de zorrito. Qué gracioso. Esto me ha encantado. Este cojintito tan precioso. Hecho por ella. Que bueno, lo podemos utilizar, por ejemplo, para poner los alfileres, las agujitas. Ella además cose muy, muy bien. O bueno, a lo mejor tiene otro uso. Ya me lo explica. Pero yo creo que es para eso. De hecho, cuando me regalaron mi máquina de coser, acudí a ella. Pues me lo dijo Gema. Me dijo Gema, Elena. Pues la mamá de Ana sabe muy bien temas de costura. Y le pregunté cositas. Bueno, esto fijaros qué cosa más bonita. Estos son sombras de ojo. Y además sombras de ojo de los colores que yo utilizo. Me encantan los verdes y luego los nacarados. Vamos, ha dado en el clavo total. Esto hoy que es mi cumpleaños me lo tengo que poner. Me encanta, María. Me encanta. Mira qué bonito. Son cuentecitas con palabras. Y esto no lo había visto nunca. O sea que genial. Me parecen súper, súper chulos. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. Mira, esto es un Midori. O un libro de viaje. Así como muy vintage. Para apuntar cositas. Y mirad. Así como con las hojas mantiguas. Es que me ha encantado. Y además yo utilizo muchísimo los cuadernos para apuntar. Porque me encanta apuntarlo todo. O sea que María, has dado en el clavo total con este regalito tan mono y tan bonito. Sobre todo útil, ¿verdad? A ver, y seguimos. Seguimos. Esta carpeta de embossing. Mirad. Qué carpeta de embossing más preciosa. Para los que no lo sepan, la carpeta de embossing es que ponemos aquí una cartulina. Lo pasamos por la troqueladora y la cartulina. Pues se quedan estampados estos dibujos en relieve. O sea que... Y además ahora lo puedo utilizar porque es grande, pero tengo la troqueladora grande. Ahora mismo lo puedo utilizar. Y por último esta maravilla. Que fijaros qué maravilla esto. Yo nunca la he utilizado, pero yo creo que es de cristales. Y esto es una pluma que yo lo he visto en algunos vídeos que se impregna en tinta y puedes ir escribiendo. O sea, me parece genial con esta punta. Pero claro, es muy delicada. O sea que esto es otro reto. María me pone retos porque me ha puesto el juego de plumas y me pone también esta de cristal para escritura. O sea que esto, reto total que hay que poner en práctica. Que me encanta María. Es que me ha encantado. Y sobre todo fijaros, si es que nada más que el papel, si es que está todo tan bonito y tan bien colocado y tan bien puesto y con tanto mimo. Y María, cariño, que muchísimas gracias tesoro. Que muchísimas gracias que encima me lo trajiste aquí a Sevilla. Conocí a una de sus niñas. Conocí a su marido, que son un encanto. Y María que es una mujer maravillosa, de verdad. Seguidla en su canal. Y ahora que ha abierto otro también de cocina, os lo voy a poner en el enlace. Seguidla. Porque hace unas cosas maravillosas. Y bueno, que millón de gracias, cariño. Y bueno, y a vosotros que estáis aquí. Que también muchas gracias por ver el vídeo, por estar ahí apoyándome. Y que nos vemos en la siguiente. Hasta luego.